Y mucha atención televidentes de CNS Teleuroproducciones porque hace poco se ha presentado un accidente de tránsito a la altura de la carrera 26 con calle 38 del barrio Salesianos en este sector una mujer de 75 años que fue identificada por las autoridades como Sixta Martínez, madre del secretario de gobierno de Tuluá Carlos Octavio Quitián Martínez, trataba de cruzar la vida de un lado a otro cuando fue embestida por una motocicleta que al parecer y presuntamente participaba a los piques ilegales en la ciudad. La mujer fue trasladada hasta la clínica San Francisco del municipio pero llegó sin signos vitales. Una persona muy amable, muy querida, es más la conozco muchísimo porque ella acogía en su casa a mi hijo y es muy buena vecina. Alegre, servicial. Alegre, servicial, muy querida por todo el vecindario. ¿Qué posición le merece ese tipo de situaciones cuando hay un menor involucrado en este hecho? Bueno, yo pienso que lástima que el código penal sea tan flojo en ese aspecto porque estos hechos cometidos por menores de edad deben de ser castigados como si fuera un adulto y más aquí en la ciudad que es un menor de edad que viene en una moto loco haciendo piques. Cuando estamos en un barrio donde no debemos de andar a altas velocidades. No tengo palabras porque fue una gran vecina y amiga. Tengo palabras para explicar todo esto que pasó en la cuadra y en el barrio Salesiano. Que pongan medidas de seguridad a todo el barrio. Entre tanto, la comunidad del sector del barrio Salesiano logró detener al implicado de este hecho un menor de edad quien conducía a una motocicleta y como lo decíamos participaba de los piques ilegales. Es una información en desarrollo que se presenta a esta hora en Tuluá. Una información que le presentamos a través de CNC Noticias. ¡Gracias!